Hola a todos, os voy a contar un poco por qué aparecí yo ayer en el programa de Inmortals en TV3 Os voy a dejar el link abajo Y la razón por la cual yo salgo en el programa es porque yo tengo un blog Un blog que se llama frenaltim.com Y en ese blog yo cuento lo que hago y lo que experimento Y a ellos les pareció interesante mi punto de vista sobre este tema Entonces contactaron conmigo para hacer el programa, para participar Y simplemente fue eso, y por eso yo aparezco en el link que os voy a dejar abajo podéis ver el programa Pero os voy a explicar un poco por qué viene todo esto En el año 2013 yo estaba de jefe de máquina de un barco de 800 pasajeros Ganaba mucho dinero, pero trabajaba mucho Yo estaba en Balearia, y en Balearia se gana dinero, pero se trabaja mucho Muchas horas Entonces mi mujer estaba un poco cansada Llegó un momento en el que tuvimos una discusión muy fuerte Y ella me dijo que si yo nada más que iba a casa a dormir Que ella quería el divorcio Que... De verdad yo estaba... Yo estaba muy inmerso en la... Lo que yo llamé la... La carrera de la rata Entonces evidentemente mi mujer es lo que yo más valoro en este mundo A día de hoy y a días pasados Yo me puse a buscar otra cosa Me puse a buscar otra cosa en mi periodo de vacaciones Y surgió una oferta que no me dijeron para qué empresa era Pero yo fui Yo fui allí a la entrevista Pasé la entrevista y claro La verdad que fue... Lo de la entrevista fue un pelotazo Porque yo estaba teniendo en cuenta que yo estaba en aquella época Trabajando como jefe de máquina Ganaba muchísimo dinero Y yo no tenía absolutamente ningún tipo de complejo Y estaba muy subido, muy crecido Entonces yo llegué a la entrevista Muy confiado de mí mismo Entonces en cierta forma En cierta forma Si es cierto que a lo mejor yo impresioné bastante a los entrevistadores Vamos, recuerdo perfectamente Que me hace mucha gracia Que cuando hice la entrevista en inglés Claro, yo hablo inglés Pero a lo mejor no hablo inglés Tan bien, tan bien como... Se hable Entonces Cuando yo empecé la entrevista en inglés Pensé que este hombre entrevistador me iba a pillar Y lo que hice fue ponerme a hablar yo mismo Yo solo, muy rápido Haciendo espavientos con las manos Y muy rápido Claro, este hombre era un... Hablaba muy bien inglés Pero era inglés académico Cuando me vio a mí así tan suelto Conseguí que él no se atreviera A ni siquiera preguntar Entonces la entrevista la saqué Eran cuatro partes En la que también con los managers Me dijeron que el trabajo era para seis meses Que si yo estaba seguro Yo dije que sí, que estaba seguro Y yo les dije Pero yo en seis meses voy a conseguir Que vosotros queráis que yo me quede en la terminal Cuando ya estaban terminando Ya me dijeron para qué empresa era Y era para una empresa Para todo un líder mundial Entonces, bueno A mí al final me seleccionaron Y yo empecé a trabajar Desde los Farc Y empecé a trabajar ahí ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en 2015 Mariano Rajoy Hace la reforma laboral Mariano Rajoy Hace la reforma laboral Y... Y ahora llega el momento En el que empiezan Las grandes empresas Empiezan a meter la tijera Empiezan a meter la tijera Y... Y claro Empiezan A recortar los salarios Pues prácticamente a la mitad Claro Yo que venía de... Yo que venía de los barcos Y ganaba mucho dinero Y estaba ahí en la terminal Vivía bien Estaba trabajando Trabajaba ocho horas Y ganaba también bastante dinero De buena primera ¡Pum! El salario a la mitad Yo dije que no Me enfrenté a ellos Tuvimos dos meses De apretarme las tuercas Y a los dos meses De apretarme las tuercas Los muelles saltaron Por los aires Yo contacté con el CEO De la compañía En la Haya Para ponerle al corriente Buscando ayuda Sobre lo que me estaba pasando Estaba siendo sometido A un proceso de moving Muy duro Vamos Podríamos decir Que yo no lo merecía O por lo menos Para mí no lo merecía Nadie merece eso En primera persona Claro Yo había tenido Una trayectoria En la que iba lanzado Había llegado La jefatura de máquinas De un buque De ochocientos pasajeros Pasé a trabajar En las terminales Era manager de operaciones ¡Pum! Y iba lanzado Y de buena primera ¡Pum! El garrotazo Entonces Yo me enfrenté Y al final Claro Cuando te enfrentas Tú eres una mosquita Al lado de Esta gente tan grande Y Te aplastan Así de sencillo Cuando me aplastaron Yo tuve ocho meses En los que estuve Prácticamente Deprimido No era tampoco Una depresión De tomar medicamentos Pero Sí que fue un golpe Bastante fuerte Un golpe bajo Entonces En ese tiempo En el tiempo En el que esperaba yo Para que saliera El ser juicio Que Claro Yo los demandé Y tal En ese tiempo Pues yo estaba en casa Estaba en casa Y yo descubrí Que tenía dos hijos maravillosos Que tenía Una familia fantástica Que tenía Vivía en un sitio Donde Las condiciones climáticas Eran óptimas Para salir a la calle Para disfrutar Y hacía Muchos años Que yo no tenía Esa experiencia Y especialmente La de mis hijos Pues menos todavía O sea Es que me había dedicado Solamente a trabajar En este punto Mi estado físico De salud Pues estaba No vamos a decir De deteriorado Pero sí que estaba En un punto En el que No era precisamente Óptimo Entonces Comencé Pues oye Empecé todos los días A caminar Después de caminar Pegaba una carrerita De un minuto No podía mucho más Dos minutos Empecé a restringir El azúcar Empecé a hacer Y yo Empecé a sentirme mejor Empecé poco a poco A sentirme mejor El tema es Que empecé A creérmelo Empecé a creérmelo Me vi como me sentía mejor Y cada vez Introducía más cosas Y cada vez Introducía más cosas En mi rutina diaria De vida Lo enfoqué En cuatro disciplinas Que era El deporte La vida alejada Del estrés De tu entorno El aporte químico Y la otra ¿Cuál era? La alimentación Porque al fin y al cabo Eres lo que comes Restringimos los alimentos Procesados Restringimos el azúcar Restringimos la dieta Hipercalórica Hacía deporte Tres veces en semana Entonces Ahí ya empecé A introducir Ayunos intermitentes Empecé a introducir Cosas Que yo iba probando Y según me iban bien O según me iban mal Pues las dejaba O las asumía Y entonces También el aporte químico En el que empecé Tomando Metformina Empecé a tomar Diferentes dosis De metformina A diferentes horarios Entonces fui probando Cómo unas me iban bien Otras dosis Me iban mal Cuales eran las óptimas Si antes de comer Si después de comer Todo eso yo lo cuento En el blog Y claro El blog Yo entiendo Que puede ser En cierta medida Una frecada Pero yo lo que hice Fue abrir el blog Simplemente para dejar Una constancia De lo que yo estaba haciendo Y el tema Es que a mí Me va bien Me va muy bien Porque Yo no puedo Evidentemente soy más viejo Que cuando empecé Esta andadura Esta andadura La empecé mucho antes De abrir el blog Pero Es que Es que yo estoy muy bien Es que me siento muy bien Podríamos decir que A día de hoy Pues salgo Dos, tres veces A correr a la semana Tampoco mucho más Porque el oxígeno Oxida Me encuentro disponible Para hacer Cualquier cosa Tengo ganas De todo Tengo ganas De Hacer cualquier cosa Estoy disponible Hago deporte Con mis hijos Estoy en un entorno Libre de estrés Y Claro Teniendo en cuenta La edad que tengo Pues Las grandes compras De mi vida Están realizadas Por supuesto Ahora ya Lo importante No es El La parte económica Sino Ganarle años A la vida Lo que quiero Es ganarle tiempo Para la vida Y de eso va el blog Hace unos meses Porque este programa Se ha grabado Hace unos meses Me contactaron A través de email Esta gente De De TV3 Del programa 30 minutos Y entonces Me preguntaron Si sería posible Hacer un vídeo Conmigo Estar una jornada O dos Conmigo Grabando cosas Y preguntándome Y viendo un poco Como yo vivo Entonces Claro En un principio Se informaron De que yo no era Un friki De estos que decía Que Que si Vamos a inmortales Que si No, no, no Yo no quiero Claro que me gustaría Ser inmortal Pero yo soy muy consciente De la realidad Pero sí que me gustaría Frenar El avance Del envejecimiento Y en ese sentido A ellos Lo que les pareció Interesante De mi blog Era que Dentro de lo aburrido Que puede suponer La literatura científica De los avances científicos En ese campo Lo que yo hacía Era Aplicarlos A la vida real Y ahí Y por eso Yo aparezco En el programa Bueno Pues Estuvieron conmigo Me grabaron corriendo Me grabaron comiendo Ahí es donde se explica Que en mi casa No se come comida procesada Se todo Está elaborado Restricción calórica Se come carne Quizás tres veces en semana Pocas veces más Y bueno Y se hablan pocos Donde saco Los suplementos que tomo Tomo antioxidantes Tomo raíz de astrágalo Todo está explicado En el blog Todo está explicado En el blog Y por eso Yo acabé En el programa Porque a ellos Les interesaba Como yo había llevado Esa literatura científica A la vida real ¿Por qué nunca he hablado De este blog? Pues no hablo del blog Porque Yo lo tengo ahí Como una constancia Como Para dejar una constancia Como un auténtico blog No me interesa Publicitarlo Ni Ni llevarlo a De hecho en el blog Muy pocas veces Hablo de mí De hecho Mi nombre Elías Grimas No se nombra No se dice en el blog Pero bueno Pero claro Ahora ha salido Este programa Yo no sabía Cómo lo iban a editar Ellos me hicieron Las preguntas Estuvimos aquí Todo el día Grabando Grabamos en el hockey Con los niños Pues Pero ya mi nombre sale Sale el blog Y bueno ¿Por qué no decirlo? Pero no es Mi blog principal Mi blog principal Es el ataque Al coche eléctrico Y todas esas cosas Que ya sabéis Que me gustan Pero bueno Yo simplemente Dejo ahí constancia De lo que hago Y lo que no hago En fin Como veis Como podéis ver Ahora mismo estoy Con ropa de deporte Porque Son las 9 de la mañana Me acabo de despertar No he desayunado aún Pues tengo un ayuno Intermitente De haber Cenado ayer A las 9 de la noche Pues ahora Antes de desayunar Me voy a beber Un vaso de agua Y voy a salir A hacer mis 8 kilómetros Pertinentes Pues todo ese tipo de cosas Son las cosas Que yo cuento en el blog Que es lo que hago Me sienta bien esto Me sienta mal aquello Simplemente eso Y bueno Y como dicen En el programa Cuando yo empecé Esta andadura Yo estaba en 84 kilos Estaba gordo No era capaz de correr A día de hoy Salgo A lo normal Son 8 kilómetros A un ritmo normalito Bueno Intento salir En ayunas siempre Con los tanques Con los depósitos De combustible vacío Para entrar en un proceso De autofagia Para activar AMPK Para regenerar Células muertas Hago siempre Cena Alcalina En base a lechugas Y ácidos grasos Omega 3 Y muchísimas cosas Le pongo Cebolla roja Por ejemplo Que tiene Que es un Que es un Senolítico Todo ese tipo De cosas Que tampoco Es que tome Muchos productos Químicos Pero sí Que algunos tomos Que sería De nosotros Sin las Sin las vacunas O sin los antibióticos Es que Es evidente Que el aporte químico Es necesario Y tampoco Es que tome Una barbaridad De productos Y como bien Dice en el programa Pues lo que me gasto Es poco Más eso Nicotinamida Ribosa Raíz de astrágalo Metformina Vitamina B6 Vitamina B12 Ese tipo de cosas Es lo que yo vengo a tomar En fin Pues nada Voy a salir a correr ahora Cuando venga desayuno Hago mis estiramientos Me ducho Y dentro de un rato Vamos a hacer un vídeo Sobre el tema Del que yo hablo habitualmente Así que nada Os dejo Y nos vemos más tarde ¿Vale? Adiós